Esta, una estrellita, que alegre me decía, canta cantorcito, a la guillita, a la guillita, madre, cuña. Esta, una estrellita, que alegre me decía, canta cantorcito, a la guillita, a la guillita, madre, cuña. Esta, una estrellita, que alegre me decía, canta cantorcito, a la guillita, madre, cuña. La guillita, que alegre me decía, canta cantorcito, a la guillita, madre, cuña. No, 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 no.